Bésame Como si fuera esta noche la última vez Bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame mucho 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 Bésame mucho